Bienvenidos a Talento Catracho, este es Efraín Martínez, vocalista de Yurume Band. Espero que mi música sea de su completo grado. Ni cauchapín, si eres catracho, hermano está hasta el fin. Me discriminan por lo que soy, yo soy latino, donde quiera que voy. No me preocupa, el tío sabe, tarde o temprano, ellos lo pagarán. Maca, papana, rejuani, guani, buchaya, no hago, mochunere, mojane. Sego mojado, tú eres mi hermano, si no lo sabes, eres americano. Maca, papana, rejuani, guani, 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 guani. No te cohibas, alza las manos, que aunque no quieran, también este es tu tierra. No me preocupa el tío Sam, tarde o temprano ellos lo pagarán Acá papana, le guani guani, lucha ya no hago, mozunere mojane Acá tu nana, ere mojanuma, lucha ya no hago, mozunere mojane Me discriminan, por lo que soy, yo soy latino, donde quiera que voy Pico, guanaco, ni cauchapín, si eres catracho, hermanos hasta el fin No me preocupa el tío Sam, tarde o temprano ellos lo pagarán Y esta es Yurumei ¡Gracias! 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 ¡Gracias!